Cuando hablamos de conducción sostenible pensamos en coches eléctricos, pero hay muchos más vehículos que nos permiten desplazarnos sin contaminar el medio ambiente. Ricardo nos lo cuenta en el siguiente vídeo. ¡Ah, ya estáis aquí! Voy a traer este cochecito, estaba entreteniéndome mientras os esperaba, jugando con este cochecillo de radiocontrol. Hay verdaderas maravillas también sin emisiones. Este vehículo es eléctrico. Bueno, aquí estoy con mi coche eléctrico 100% eléctrico Tatsari, que os preguntaréis cuántos kilómetros he hecho ya. Pues 24.000 kilómetros sin emisiones. Hemos ahorrado en torno a 3 toneladas y media de CO2 por conducir un vehículo sin emisiones. Hoy os he traído una primera muestra de vehículos 100% eléctricos no contaminantes que no son de cuatro ruedas. Bueno, o sí, porque tenemos dos transportadores personales que no son un coche, eso sí, que tienen cuatro ruedas, como este patinete eléctrico. Bando inalámbrico, sin trampa ni cartón. Y ahí vamos. Sirve para desplazarnos por zonas residenciales, es muy divertido, hay muchas categorías de ruedas más grandes para hacer todoterreno y hay verdaderos expertos en todo esto. Como os podéis imaginar, os he traído también una bicicleta eléctrica. Las bicicletas eléctricas realmente lo que hacen es asistirnos en la pedalada. Normalmente van equipadas con una batería de litio, en este caso nos permiten hacer un recorrido en torno a 30-40 kilómetros con la asistencia pedalada, que es muy agradable porque nos permite llegar a nuestro destino sin estar muy cansados ni sudorosos, por ejemplo, si vamos a ir a trabajar con ella. Y fijaros lo bien que va. Al dar el pedal te colocas a 20-25 kilómetros por hora, sin hacer muy poquito esfuerzo, pero con las sensaciones de ir en bicicleta. Hay bicicletas de montaña, bicicletas de paseo, de gran turismo, en fin, muchos modelos que iremos viendo a lo largo del programa. Esta scooter que os he traído entra dentro de la categoría de 50 centímetros cúbicos. Es una scooter 100% eléctrica que no requiere el carné de turismo ni de moto de 125. Esta scooter nos permite una autonomía de 50-60 kilómetros, dependiendo siempre de la inclinación que tenga el recorrido. No tiene regeneración de batería, es muy sencillita, pero las scooters de este tipo son las que mejor compiten en precio también y en prestaciones con las scooters tradicionales de motor de combustión, porque una scooter de esta puede costar por debajo de los 2.000 euros. Se enchufa en cualquier enchufe doméstico y nos desplaza por la ciudad, como vais a ver ahora mismo, con mucha alegría. Como siempre os digo, ya es una realidad. Y aquí tenemos también otro simpático vehículo, este en concreto se llama Mantis y es de fabricación europea, holandés, y ya está en marcha. Vais a ver cómo funciona. Es muy salado, también. Va equipado con ruedas todo terreno para poder ir por el campo. Bueno, pues valga esta pequeña muestra para saber que existen también alternativas para desplazamientos cortos, no solo para desplazamientos largos, y también para pasar un buen rato, como hemos visto, sin emisiones, sin contaminar absolutamente nada, como siempre os vengo diciendo. Y ahora voy a seguir jugando un ratillo, si me lo permitís. Nos vemos la semana que viene, aquí, en Emisión Cero. Hasta pronto.